Yo tendría que hacerte tanto, pero nada. Pero sí, hay una que le importa muchísimo a la gente. Y creo que yo no he escuchado que haya respondido. Tú has estado viviendo en la clandestinidad a raíz de estar metido en un problema que es el corte judicial. ¿Cuánto tiempo estuviste, Roberto, en la clandestinidad? Exactamente 90 días, tres meses. ¿Tres meses? ¿Puedo preguntar? Hasta esperar la resolución de los vocales, que son superiores a lo que había dictaminado un juez. Sí, tres meses. ¿Estuviste en Lima o fuera? No, en Lima. Nunca salí yo a veces. Pero pensé que en provincia. No, no, no. En Lima estuve prácticamente solo. Salí un día muy especial porque pasé Día de la Madre y Día del Padre. Me agarró ese periodo. Por el Día de la Madre fue uno de los días que salí, digamos, me arriesgué de alguna manera en salir porque sentía la necesidad de visitar a alguien especial. ¿Tu mami en el británico? No, no podía ir al británico. Ah, ¿y a dónde fuiste? Bueno, fui a un sitio especial que también me trae muchos recuerdos y mucho cariño. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en ese proceso, yo creo que cuando pierdes la ilusión, la ilusión es lo que te mueve para todo. Y cuando la ilusión pasa a ser imaginación, porque te empiezas a imaginar qué va a pasar si vienes, si te abren la puerta, si sales. Y pierdes esa ilusión del día a día de saber que mañana puedes ver a tu familia, que están bien. O salir simplemente, estar en el equipo. Exacto, ¿no? Y cambia eso, como te digo, por esa imaginación llena de sombras y de incertidumbres, que es terrible, ¿no? Y por eso también estoy acá. Por eso, de alguna manera, estoy acá. Porque estar acá me hace recordar momentos muy buenos que viví. Me anima, digamos, a atreverme nuevamente a dar la cara, digamos, públicamente de una manera ya mucho más tranquila, más relajada. ¿Qué se aprende en tres meses de encierro? Porque seguramente has podido hablar con alguien o qué sé yo, pero básicamente has estado solo contigo mismo. ¿Qué te enseñan esos días? ¿Qué te enseñaron? Mira, reflexiona sobre todo. En algún momento, o lo primero que se te viene, de todas maneras, es una cuestión de resentimiento. Ni siquiera de darte cuenta si has hecho algo bien o algo mal, sino de resentirte con el alrededor de todo lo que ha pasado, contigo mismo. De crear algunas oportunidades odios. Y con el tiempo, sin duda, los vas analizando mejor, ¿no? Y sí, seguro, analizas también tus errores y los tratas de mejorar. O sea, mi esencia va a ser siempre la misma, no la voy a cambiar. Yo nunca me victimicé. Me llamaban de todos lados para salir en programas. Nunca me victimicé. Nunca salía a acusar a nadie. Me dijeron de todo. No lo voy a hacer ahora tampoco, ni nunca. Sigo pensando igual de las personas y no las voy a calificar. Y, bueno, tampoco les gustaría a todos y aceptaré los calificativos. Nunca he tenido una reacción mala con alguien que me haya calificado bien o mal. Si tuvieras que poner en una línea, en una sola línea, lo que aprendiste, ¿qué fue? Tolerancia. De todos los elementos. Paciencia. Y tolerancia, ¿no? O sea, la paciencia se te va agotando, de hecho, ¿no? Mira que mi caso, digamos, de alguna manera es muy público, pero unos dirán, pues son 90 días nada más. Pero son 90 días, o sea, y aparte, siendo público, imagínate, hasta para comer. Tenía que pedir comida o algo, cómo recibía la comida, quién me la traía, quién no. O sea, era todo un tema, ¿no? Entonces, esa vivencia, de hecho, te hacen recapacitar. ¿Lloraste? Sí, mucho, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Aparte, el tema se prolongaba, y se prolongaba, y se prolongaba. Entonces, esa incertidumbre es la que te mata. A veces ya quieres saber si va a ser el tema bien o mal, pero saberlo, no importa el resultado, no llegas a pensar en eso, pero lloras mucho, sí, porque tienes demasiado tiempo. Incluso cambié los horarios, ¿no? O sea, trataba de acostarme muy tarde porque en la noche es más fácil ver televisión, en la noche es más fácil distraerte viendo la tele que durante el día. En el día la cabeza piensa y piensa y piensa, entonces... ¿Y no tenías teléfono? Porque yo dos veces intenté, yo boba siempre, yo para saludarte. No, me imagino, pero... No, es que de verdad quería decirte que quería que estés bien. Seguro, seguro, pero no, no, no tenía comunicación con nadie, ¿no? O sea, por ahí mi abogado iba y era todo un drama para que vaya también. ¿Pierina fue? Este... Lo pregunto porque en algún momento ella, yo dije, oye, de repente ella va. Incluso un día le dije, hazle un... ¿qué que te conté? Le dije, hazle un... Un paio de manzana. Un paio de manzana, le dije porque le gusta. Pero... ¿pero fue? Sí, no se ría, soy así. Pero me encontré con ella, me pareció linda. Pero, pero, ¿ella podía ir? No, en realidad nadie podía ir, ¿no? Nadie, nadie podía ir. O sea, era de alguna manera también poner en riesgo a gente a la que quiero o a la que me hubiera gustado que esté. O sea, no solo ella, o sea, mi padre, este... mis amigos, mis amigas, la gente que quieres, ¿no? Y también sufres por ellos más, ¿ah? O sea, incluso esa parte... Que de repente tú aguantas, pero... Para mí, para mí, la parte de mi papá era terrible, ¿no? Yo a mi papá, imagina, tú lo conoces, es un tipo, no se mete con nadie, o sea, una vida increíble, intachable. Y eso es lo que a mí también me preocupaba mucho, ¿no? Pero bueno, como te digo, ahora, más tranquilo, igual hay que afrontar el tema. Y acá estamos, dando la cara. Y ya, igual viene juicio. Sí, claro, claro. O sea, ahora empieza el proceso, ¿no? Ahora empieza el proceso. Entonces, afrontarlo, pues, pero como te digo, ya lo afronta afuera, que es distinto, ¿sabes? Una pregunta que no tiene que ver con el caso, pero... ¿Estás enamorado? No. Esa es parte de la ilusión que pierdes, pues. O sea, en todo ese tiempo, claro, vas perdiendo ilusión de un montón de cosas y te empiezas a hacer... Ay, algo tenías que perder de eso, pues, Robert. Tú tenías mucho. Entonces, de hecho, que es una de las cosas que también tengo que recuperar, ¿no? Yo te decía hace un rato, o sea, empezar a recuperar la ilusión por las cosas es complicado, porque es todo un proceso. Incluso, los primeros días salía con gorro, un poco avergonzado. Gracias a Dios no he tenido ningún problema con la gente, al contrario. Súper bien. Entonces, son cosas que me van animando y que definitivamente me dan valor. Y el estar acá también, de todas maneras. ¿Estás listo para bailar? Sí, estoy listo para bailar. Quiero verte. Quiero... Tengo que agradecer a las chicas de Lady Latinas, que son de la Academia D1, de Bania Macías, que me van a apoyar. La Academia D1 lo va a apoyar. Me dicen que Roberto está bailando. Veo por ahí a la ingeniería coña y además veo a Raulito. Roberto Martínez, ¿cómo vas a escoger la cachondea? ¿Cómo el tema cachondeo? No, cachondeo, o sea. Ah, cachondeo. Cachondea, baila cachondeo. Cachondea, cachondeo, cachondeo. Cachondea, de fruco y sus tesos. Así. ¿Listo? Los tesos, si no vas a salir las piernas. Vamos, vamos. Roberto Martínez. Vamos a verlo. Viene y ayuda a Raulito. Señoras y señores, hoy ya no hay huaca huaca, hoy es cachondea. Señor director, lance, que quiero verlo. Vamos. Vamos a verlo. Viene y ayuda a Raulito. ¿Eso es? No. Vamos que me cachondeo, como que te vas de lado. Tú estás loco, pana mío. Cuidame, tú eres un bacalao, salao. Vamos que te cachondeo, vagabundo. Como que me cachondeo, vagabundo. Vamos que te cachondeo, vagabundo. Como que te cachondeo, la rumba buena de ella. Y no la puedes contar, la bebida que han gastado, las rodillas de bailar y caminan. ¡Isto es grande! ¡Isso es grande! ¡Aplausos! ¡Es verdad que usted no crea! ¡Roberto Martínez ha bailado en un gran show! ¡Mejor que antes! ¡Pero mucho mejor! ¡Ese es el gorro, Roberto!